Luego de conocerse la noticia de que Yolanda Andrade está mal de salud, seguidores de la famosa presentadora mexicana de televisión pidieron una cadena de oración por su salud, y es que hace algunos días la famosa tuvo que ser hospitalizada. La youtuber Angélica Palacio Real reveló que amigos y familiares de Andrade habían pedido oraciones por su recuperación. Le estoy enterando que su estado de salud es delicado, dijo Angélica. Por su parte, el creador de contenido Jorge Carvajal dijo, fue de un momento a otro, se estaba descompensando, deshidratando, me cuentan que tuvieron que correr para llevarla de inmediato al hospital. En el hospital ya no la dejaron salir, se empezó a debilitar, le estuvieron haciendo exámenes cualquier cantidad de estudios, cabe recordar que fue la propia Yolanda quien expresó en Instagram, vi la luz y me regresé. Anteriormente expuso algunos detalles de su rara enfermedad, fueron varios factores que todavía están determinando los médicos, esta conexión, todo empezó con el estómago, al mismo tiempo era una situación en la cabeza, trae una situación entre el ojito, la parte posterior era un cuadro que parecía que no tenía que ver, pero sí tiene que ver. De acuerdo a su relato, Yolanda dijo que tuvo un severo dolor de cabeza.